Este sí, gracias a Dios pude, estoy aquí a la invitación que me hace Andy Saras y qué bueno que es para un cumpleaños, yo quiero felicitar a la familia Tejada Tejada o Tejeda? Tejada, Tejada, son todos ustedes? Wow, pero aquí, por lo que yo voy yo no puedo discutir con nadie aquí, me cae la lluvia entera Qué bueno que se une la familia, aunque sea una vez al año para este tipo de actividad, me encanta Yo quería hacer algo encantado, ya que vi este señor que cantó purísimo, que también fue un fuerte aplauso para él que no sé, no recuerdo su nombre, pero me encantó José, José, wow, este señor parece que se tragó una vitroga Miren, a ver si en la vida, hoy que ustedes están celebrando un cumpleaños, yo vi por ahí Creo que acá, cumpleaños, no? Felicidades, el nombre suyo es? Shakín, ya me acuerdo que está Shakín ¿Tú eres un tío? Dile que sea turco ¿Tú eres un tío de la gente que te habla con un ojo? Tejada Bueno, miren, yo recordando ahora, motivado por el cumpleaños de ustedes Wow, pero la familia, por ejemplo, mi papá Mi papá me hizo una maldad muy grande Y era, ojalá que a ustedes les haya pasado eso ¿A quién de los que están aquí no le pasó? Que el papá, desde que usted cumplía cinco años Cogía y se tiraba una foto y le ponía toda la leche Como sacariñándome todo, que yo no me había bebido en esa edad Oye, ese tipo me marcó a partir de ahí Porque yo había que los garajitos de barrio, a todos, les celebraban un cumpleaños bien Y me iba juntando a la leche que yo me bebía Pero dentro de esa foto, yo lloro cuando la veo Sí, porque dentro de los biberones veía una botella de malta limpia con una tetera arriba Y no tendría para comprar un biberón, una mamita de esa Pero lo grande no es eso Que a mí me marcó tanto eso Que yo veía Que por ejemplo, en los cumpleaños Todos los niños de la otra casa eran felices Cuando veían un payaso Y porque a mí me daba gana de llorar No, no puedo hablar de nariz No, perdónenme No puedo hablar de nariz Pero cuando se habla de nariz Me siento al mismo, no sé por qué Tú estás mencionando Andy Salas ahí No, pero tampoco no te pase Porque mi nariz Mi nariz que está preparada para esta sociedad Donde hoy vivimos en una sociedad Donde cuando cualquiera te cierra las puertas En la cara te lo traja Gracias a mi nariz Yo no sufro eso porque mi nariz automática Cuando usted me traía las puertas en la cara y se desaboya suda Algo que me gustó cuando nací Fue que ¿Por qué la gente tan hipócrita? Yo no sé por qué la gente tan hipócrita hoy Cuando era su niño Si es feo, fíjale que es feo a la familia Ah no Cuando yo nací Fueron mucha gente en mi casa Y le decía Ay, qué muchachito bonito Ay, ay, ay Y cuando se volteamos Y le decía Y mi mamá le decía Ay, gracias, gracias, gracias Wow Hubo un tío Él se lo ha robado Porque la familia Perdónenme Ustedes son familia todas Están unidas Pero mi familia no habrán unido ninguno Un tío va A conocer ¿Ves? Que nació Que nació varón Que nació varón Y cuando le dice Ay Mi sobrino va a ser Boxeador Va a ser deportista Siempre tiene un abril ¿Cómo tú sabes Que va a ser deportista? Sí, porque aquí no lo tiene atleta Pero no Nadie ahí Dice que va a ser boxeador Porque yo nací con los dos Bantes en la cara Y tú te vas a ver Y yo nací con la cara Y yo nací con la cara Pero lo importante de todo es Lo importante de todo es Que gracias a la familia Tejera O Tejada, mejor Tejada Yo aprendí De que hay que estar unidos Un fuerte aplauso para ustedes Los que alcanzan ¿Y cuáles son? ¿Son todos? ¿Comunica? Todos ¿No hay en ninguno De otro país? Sí, sí ¿Oye, qué? Ay, yo te felicito Que tú no eres dominicano No, no Pero yo no soy papel ¿Cómo es? Yo no soy dominicano ¿De dónde está? Sí Caíte en el gancho ¿Tú eres dominicano? Sí Acá Pero dice que ya lo feliz Está ella Ay Perdón 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 Eso no me va a escuchar Nadie ¿Qué tenía Esa joven Que tú me contratas Que para eso Mucho dinero A ver, por cosa Acá está apiado Vamos a ver Te agradecer Yo pensé que no me la menos Son que los que te apiábamos No me lo sé Miren En República Dominicana Y en cualquier parte del mundo Cuando uno sale de su país Uno se va Sale del país Con la esperanza De volver a su tierra Con la esperanza De que a veces A veces a usted le pasa Que tiene la mente aquí El cuerpo aquí Y la mente allá ¿Verdad que sí? Pues yo no le digo 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 Pero no todo el tiempo Porque Yo la estoy muy bueno Viví aquí Así que la mente está allá Pero después De otra Esa mil Gente Que se van allá Que corren para acá Sí, pero Y él no me fue Por ahí Y él no me fue Por ahí Uno vive Soñando Cuando tú llegas A tu país Porque Porque es mil libros No lo mismo A la gente Que vivía aquí No es lo mismo Que cuando tú llegas allá Las tiendas Te van a hacer La bulla Que tú Te van a poner Miren El que está aquí Lo primero que está pensando Es trabajar día a día Para coger Este libro Que le daban A principios de año ¿Sí o no? Lo hace Intenta Y ya pensar No lo han cogido Lo bendito Así Yo tratando Calculando Lo que va a hacer Con eso Que el libro Lo primero es Lo primero es Que usted se pase El alertero Haciendo deuda Y baila Pero sin mujer ¿Ah? ¿Por qué no dijiste? Porque algunas se ponen En atrás Otras se ponen En adelante Pero Yo quiero averiguar Yo estoy loco por ahí Porque cuando yo vaya Voy a averiguar A propósito de lo que tú dices A ver si me pueden hacer Una lipo en la nariz Pero Fuera de baila Uno Coge para allá Hace el libro aquí Para cuando tú llegas allá Estás allá Piensa que tú tienes dinero Piensa que tú tienes cuarto Y lo primero es Que tú vas calculando Lo que tú vas a hacer Con los lloritos que cogiste Desde que tú Te montaste en el avión Ya está ya Tú está calculando Y a meter algo Hacia el otro Y vaya Llegaste al aeropuerto Y comienza a caminar Como si fuera un chayano Y el maletero ¿Te recuerdo dónde? Tú cambias la voz Y aquí hablaba Gracias Y dice El maletero Aquí está su maleta Tú sacas dinero Y le pasa Porque uno prive gente Cuando uno está allá Por eso es que esos cuartos rinden Pero ahí viene Un fuñido primo Que es el que piensa Que el que tú Que vive aquí Tiene cuarto Y es rico Que te ve El alimento Que tú tienes Aquí Ya el primo Te lo quiere agarrar Pero para qué Te lo hace conmigo Primo Para saber ese amigo Si es lindo Ay Y uno Y uno Para no pasar vergüenza Primo Para cojarlo Señor Eso 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 Si Eso Eso Porque ya La maleta Deja vacía Que Mientras más llena Más cuarto Te paga Pero hay momento De que ya Fue Hasta Domingo Y disfrutar Pico Sato Ya Tú Quieres Es otra Gente Porque Tú Tienes Deuda A Si ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, hay, hay cristian, hay, hay maile, maile, con el respeto de este pie. ¡Gracias! ¡Mienta! ¡Carajo! ¡Cuántos! ¡Sí! Mira, entre tus maridos yo está moviendo una grinta, ¡Bandam! ¡No es que! ¡Ay, mira! ¡Este tipo de músico! ¡Viejecita de alta gracia! ¡Como yo está! ¡Tú tocas con un negro hoy! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el dedito que viene el dedito? ¡Ah! Mira que, ahí está, antes, como maile. Mira que sonrisita, aquí tiene que hay cónsul, ¿verdad? Ya lo vienes, una cónsul así, dijo. ¡Eso, maile! Y yo, 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 yo. ¿Qué pasó? Hay un tigre, mi amor. Ya lo vienes, me gusta tu barra, oíste. Mira, tú eres de los tigres como Blue Clayton. No, no refieres a nadie, tú estás grabando. Mira que manita vacía, así que, ¿verdad? ¡Eh! ¡Ay! ¿Cómo es tu tal, hermano? ¡Bien, pues! ¡Eh! ¿De la capital? Sí, pero esa mentira era algo. ¡Eh! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! Espérate. Espérate, ahí pongo el medio. ¡Ay, es chica! L 잘�… Espérate. Espérate. Con el permiso tuyo, puedo tocar que… ¡Eh! ¡Claro! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Es fracas, eh! El televisito en mi casa cuando pones raya yo le doy eso de pinta a ella, ¿no? Ya, señores, de verdad me se... Si ya me salió de la señora, esta señora no se ve bien, y es límita, de prisiones... ¿Está bien, de mí? Yo le doy a esa policía. Ay, ya, esa bonita. Ella se lleva dentro, le gusta mucho la comida. Está bueno, está bueno. Primer persona que yo no me seguí comiendo. ¿Qué cuento? En Eddie. Yo tengo un cadro ahora, y... Dicen que no es que le falta cabello con un hombre serio. Dame el favor, ¿quién está? Ay, no, 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 no. Yo tengo piedra. No, no me lo que conci?? Tengo que... Lo局! ¿Tú sabes por qué? Yo te cogí. Cuéntame aquí. Un chocgo de. Lojó de. Venga, acá. Sí, Super Dream me da papel por todos lados. No te preocupes, no te preocupes, que según el movimiento horizontal, tú entregas vertical. Pues qué es lo que dije, lo que doy. Oiga, amigo, tú tienes cara de cónsul, ¿verdad? Tú tienes cara de cónsul, yo llegué con ella, con ella, con ella, entre mi y mi carrera. Llegamos con yo. Ay, personaje. Pide, tú eres cónsul, como pide, nosotros estamos operando aquí, ella me va a hacer el papel, amigo. Onde, hombre. Sí, pero el cónsul no tiene mano en el bolsillo. Coge padre del cónsul. Coge padre del cónsul. De cónsul. Con actitud, con un cónsul. Dígame cómo se paran los cónsul. No, 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 el cónsul habla, escúchame, el cónsul habla como si hubiera una vaina en el bolsillo con un cónsul. Es en inglés, en inglés. Esa es mala. Está es mala. No, 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 no. Está es mala. No, no, no. El que nos está llamando es el consul, oye, lo primero que te voy a decir es, no contente nada lo que te pregunte y míralo si está a los ojos. Quiero que el consul son los locos. Ok, apagate un minuto, esto es la que tiene la vaina. Dígame, señor consul. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Usted tiene algo conmigo? Sí, ella va a mandar primero. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, ya estamos casados. ¿Cómo está? ¿Pero lo que te pasa? ¿Pero lo que te pasa? No, para que los consul los te de todas las casas que te de todas las casas que te de todas las casas. Entonces, ¿todas las casas? Sí, sí, casé de verdad, claro. ¿Pero no sabes? ¿Pero hacer un patente o no? No, por amor. Por ejemplo, no sé lo que... Ella tiene un narcito allá abajo. Entonces, eso lo que te de todas las casas. ¿Es que? ¿Un locas? Ajá. Ajá. ¿Cómo va a transformar? Ja ja. Ajá, ajá. Jajá. Nena machana que en benzina lo que vuela. Es mi lanza a la izquierda. No. Es mi lanza a la izquierda. Exacto. Por ella es tremenda Señores, muchas gracias La hemos pasado bien Yo con la goce Mira Pero cualquier Yo te doy el número Señores, la verdad Oye Lo igual es una vaina Levanten la mano Los que están aquí en pareja Los que están aquí en pareja Lo que pasa es que nadie Tú andas buscando Con quien hacer los papeles Es lo que quiere saber Que puede hacer Lo que es mi pareja ¿Por qué anda buscando Con el solo a él? No se pregunte ¿Por qué le dicen Que haya dado un pareja? ¿Por qué? Ok Oigan lo que le voy a decir ¿Por qué está mejor? Oigan bien Señores Hoy en día Que cuide su pareja Que la cuide Oigan Es un consejo sano Que le estoy dando Cuide su pareja Porque hoy se está vendiendo De envidia No le cuenten a nadie Cómo se lleva a usted Con su pareja Dice Ay no Mi marido Me está también Mi marido tiene esto Mi marido O no le cuenten Que mi mujer Tinta baja No, no No se pongan con eso Porque lo envidioso Está desbaratando Lo matrimonio Oyeron Le están pidiendo Vaya aquí en la cabeza Para que ustedes Viva la familia Y para que ustedes Se dejen No caigan en esa vaina Oyeron Se lo digo yo Oye Yo fui león Y me la aceptó ¿Viste? Ojo En esto de un tiempo Y me dice a mí ¿Aguérele? Acaigo ¿Qué pasó? Y me dice Tu mujer Estaba engañando Con el vecino Fui yo Soy león Y me la aceptó Me puse al aceito Me puse como que me fui Pero me devolví Efectivamente La mujer salió de mi casa Cogió contra el vecino Le tocó la puerta El vecino le abrió Me mandé cogiendo Me mandé cogiendo Por una ventanita A ver ya A ver lo que estaba pasando Era el adentro El feroz Con dos cosas de vino Él se quitó La camisa Y ya se quitó La blusa Él se quitó Los pantalones Y ya se quitó La falda Él se quitó Los zapatos Y ya se quitó La zapatilla Él se quitó La franela Y ya se quitó Los braceros Y de ahí para adelante Nunca volví a ver más nada El desgraciado Me cerró la ventana La gente tiene que meter El baño Aquí Yo no vi nada ¿Qué pasó ahí? Hay que ser investigado Bueno Y usted que tiene experiencia Señora Muchas gracias Aplausos